Vamos a tomar contacto ahora con Ernesto Arriaga porque hay problemas en el puente de Pueyrredón, Franco. Sí, exactamente. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Contanos qué pasa en el puente de Pueyrredón. Sí, desde temprano que había una probable marcha en la subida de Hipólito de Ligoya, en el puente de Pueyrredón, Manua Capital. Ahora están subiendo por Hipólito de Ligoya. No está cortada la avenida Mitre hacia el puente de Pueyrredón y hacia Capital Federal. Pero por ahora hay más de 300 a 400 personas. Como vemos, toda la zona del puente todavía se circula, pero están cortando la subida de la ex Pavón y Hipólito de Ligoya en desubida de Avellaneda a Capital. ¿Hay alternativas, Ernesto? Sí, por ahora Mitre está habilitada. Yo creo que dentro de instantes se va a cortar el puente de Pueyrredón. Pero la vía alternativa, el puente Victorino de la Plaza, el puente Viejo Pueyrredón, que es el Bosch, y el puente Nicolás Avellaneda. ¿Sabés si la intención es quedarse en el puente de Pueyrredón? Aparentemente suben y marchan por el puente. La intención, según comentaron, era ingresar a Capital Federal. Gracias, Ernesto. Enseguida ampliamos. De acuerdo, señor. Estamos en el puente de Pueyrredón con distintas organizaciones sociales, con el Teresa Vive, nuestra organización de compañeros desocupados, desocupados, reclamándole al gobierno de Scioli que nos devuelva la comida, que hace 8 meses solo nos hicieron una entrega y media y no volvieron a entregar y encima de mala calidad. Porque hace meses que no nos entregan aceite, leche, ni harina, ni azúcar, que son elementos esenciales para hacer la copa de leche, para avanzar en darle de comer alguna ración a los pibes y no les importa. No les importa, solo están ocupados en pagar en punto la deuda externa, en permitirle los grandes negociados a las empresas multinacionales que tienen en la provincia y hacer campaña electoral. Y a nosotros nos parece que es necesario que nos devuelvan la comida, es necesario que nos devuelvan una comida que signifique alguna calidad para que podamos resolver los problemas de los sectores populares, los desocupados en los barrios, porque a eso hay que sumarle que la inflación se ha comido el valor de los planes sociales, la capacidad adquisitiva de los planes sociales y la única herramienta que nos queda son los comedores. Si además nos sacan la comida, significa que tienen la política de que desaparezcamos físicamente y no lo vamos a permitir, por eso estamos acá y por eso estamos acá y nos vamos a quedar, a pesar de que la policía, la gendarmería y los perros intenten hacernos retroceder. Volvemos al puente Pueyrredona, allí en intento de cortar el puente, hay una gran cantidad de gendarmes en este lugar, estamos viendo imágenes de los manifestantes que están reclamando aumento en los planes sociales, vemos que la bandera dice Movimiento Sin Trabajo, MST, vimos también banderas de la CTA en el lugar y un gran desplazamiento de la Gendarmería Nacional. ¿Están abajo del puente Ernesto? ¿El puente está totalmente cortado? Contanos. Sí, justamente lo que decimos, el puente, la subida del puente de Bordón está totalmente cortado, la intención de ellos es subir al puente Bordón, a lo mejor se queda Bordón, después pasar a Capital. Hola, nosotros hoy estamos acá reclamando por el ajuste de Scioli que va en contra de los desocupados, de nuestra gente, de los barrios, por el recorte de comida que nos vienen aplicando ya hace 6 o 7 meses. Primero empezaron sacando algunos productos de las necesidades básicas que son el aceite, la harina, el azúcar, la leche que nos cortaron también y nuestros comedores son con la desocupación que hay, con la suspensión y los despidos que cada vez son más, nuestros comedores están llenando de chicos, nos mandan comida para 30 y a nuestros comedores van 80 o a 100 también. Entonces nosotros hoy venimos a pedir que se nos abran los canales que nos vienen negando y decirle, y plantarnos y decirle a Scioli y al gobierno de Cristina, porque no está apartado de todo esto, que si sigue con esta maniobra nosotros vamos a seguir de pies y vamos a seguir plantándonos en la calle como lo sabemos hacer. Sí, fíjate, perdóname Ernesto, fíjate que la gendarmería está ahora en este momento impidiendo que avancen, aunque los manifestantes van decididos a adelantar, a pesar de la cantidad de gendarmes que están en el lugar, no sé si estás viendo las imágenes, pero los gendarmes quieren bloquear el ingreso al puente Pueyrredón. Exactamente, quieren bloquear, y pone Tenergoyen y quieren bloquear la avenida Mister, que son las dos subidas al puente Pueyrredón de provincia capital. Está la gendarmería nacional y también de la provincia está la policía de la provincia de Buenos Aires y la guardia de infantería. No sé saber lo que va a pasar, pero va a ser muy difícil. El puente nuestro, la puta que nos parió, el puente nuestro, la puta que nos parió, Estamos promediando a las 3 y media de la tarde, el corte empezó a las 11 de la mañana, estamos sobre el puente Pueyrredón, haber subido es un triunfo, acá hubo un dispositivo de gendarmería, un ejército con perros, con todo tipo de elementos para reprimir a gente que viene a pedir por los comedores comunitarios, a pedir que el gobierno de Scioli nos devuelva lo que hace 8 meses decidió sacar después de 12 años, que es la asistencia a miles de comedores comunitarios, que dan de comer a decenas, a cientos de miles de pibes, de gente pobre en la provincia, desde hace 12 años que ha sido una conquista de la lucha. Ya nos movilizamos el martes 27 en una columna gigantesca a la plata de todas las organizaciones y hoy junto a este MST Teresa Viva y junto al resto de las organizaciones estamos aquí en el puente Pueyrredón. El gobierno, a través de su ministro Aparicio, ha dicho en los medios que no nos debe nada, no podría ser más caradura de un gobierno que postula a Scioli como candidato a presidente. Y nuestro mensaje es inequívoco, nosotros se la vamos a seguir con mundial y sin mundial. Y si Scioli quiere ser presidente de la Argentina, le va a tener que explicar en cada barrio donde hay un comedor popular, a los pibes, a los compañeros que van a ir a ese barrio, a las mujeres que van a ir a ese barrio, decirle cómo corta la comida en el momento que la inflación es más del 50% en un año de la canasta familiar, que los precios del alimento están inalcanzables, cómo le corta la comida a los comedores escolares, ya que los distritos grandes han cortado hasta 5.000 raciones, y los chicos hasta 500, cómo está cargando un brutal ajuste, a lo cual vamos a responder cada vez más unidos hasta que devuelvan los alimentos.